Yo sé que a muchos de ustedes les gustan las teorías conspirativas y de hecho hice un video parecido pero de muchos dibujos animados anteriormente. En esta ocasión traigo un dibujo con el cual crecí y que sé que muchos de ustedes también. Digamos que me pareció una buena idea hacer una teoría sobre este dibujo porque es bastante interesante. Eso sí, es muy cortita. El show del cual vamos a hablar hoy es Hey Arnold. Muchos de ustedes, como ya dije, lo deben conocer así que deben saber más o menos de qué se trata. Seguimos las aventuras de Arnold y el contexto en el cual vive. Seguimos a los amigos, vemos qué familia tiene, vemos cómo vive en general. Y hoy vamos a estar hablando de una de las personas que más interactúa con él, que es Helga. La teoría de hoy, como dice en el título del video, se trata de si Helga es la protagonista de Arnold en lugar de él. Y les voy a mostrar un par de puntos que pueden llegar a probar que esto es cierto. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en la intro del show. En esta intro podemos ver a Arnold recorrer el barrio de noche, mientras se cruza con la gente que vive por ahí, con sus amigos, etc. Atrás de Arnold, mientras él camina, podemos ver la figura de Helga. Ella lo está siguiendo mientras grita su nombre. Si presten atención, es ella la que dice Hey Arnold alrededor de toda la intro. Y ya para el final de toda la introducción, Helga se cruza con Arnold y le grita Hey Arnold. Y eso es lo que le da el título a la serie. Por esta razón es que muchas personas interpretan que Helga es la protagonista o es muy importante para el show. Que es como una razón secreta en la cual podemos interpretar que ella en realidad es la que está contando todo desde su punto de vista. Pero, si quieren algo más razonable, podemos ir a la segunda parte, que son los monólogos. Este es el personaje con más monólogos que vemos en la serie, si no es el único que realmente monologuea. Por esta clase de cosas es que sabemos un montón de ella. Y no me malinterpreten, a Arnold también lo vemos pensar, pero no lo vemos razonar de la misma manera que lo hace Helga. Si bien vemos las reacciones de Arnold, a Helga la vemos reflexionar realmente y constantemente acerca de sus problemas con estos monólogos. El siguiente punto es uno que creo que no se puede discutir. Helga es uno de los personajes con más desarrollo en toda la serie. Empecemos desde que su familia tiene un montón de problemas, es decir, su personalidad tiene un montón de problemas. No sabe cómo expresar su amor hacia Arnold, quien la trata con total respeto y bien. No sabe cómo encarar los problemas de la vida, a su hermana la tratan mejor que a ella. Siempre es como la segunda opción. Es como que tiene un montón de problemas y vemos todo eso desarrollarse a través de la serie. Y se puede ver como ningún otro personaje tiene tantos problemas. Normalmente si se trata de alguna problemática en el show no es tan grave ni profunda como los problemas que tiene Helga con su familia. O los problemas que tiene Helga con ella o con el exterior. Esta clase de cosas hacen que el personaje sea mucho más relacionable con aquellos que lo están viendo. Es mucho más personal y le llega a la gente diferente a como lo hace Arnold. Que es un poco más perfecto, un poco más bueno y puro en comparación a Helga. Es decir, los problemas de Helga tienen mucha más profundidad y realismo que los de Arnold. Pasemos al siguiente punto, que es la familia Pataki, que es la familia de Helga. Ellos iban a tener un show en Nickelodeon y va a ser en Nick at Night, donde pasan dibujitos un poco más serios. O un poco más oscuros, ¿no? Digamos. Se iba a centrar en la familia Pataki, como es obvio, pero con todos alrededor, es decir, Helga y todos sus amigos, un poco más crecidos. Algo así como rurats crecidos, donde son más adolescentes y ya no están en la primaria, esa clase de cosas. El tema es que esta animación iba a tener un poco más de madurez de la que en sí tiene Helga. La cosa es que por esta misma razón fue que fue cancelado. Nickelodeon consideró a este nuevo dibujo como demasiado oscuro. Nickelodeon consideró un dibujo demasiado oscuro. No sé si les tengo que recordar qué clase de dibujos pasó Nickelodeon en una época. No sé yo, pero a mí me parece que tiene que ser traumático para que Nickelodeon no lo pase. Hablando de nuevo de los monólogos de Helga, podemos decir que tienen una importancia algo teatral. En el sentido de que hay varias obras muy conocidas que usan los monólogos únicamente para los protagonistas. Con toda razón, ya que esta clase de cosas nos dan una profundidad única en esos personajes y nos dejan saber a través de sus ojos qué es lo que está pasando. Por esta razón algunas personas creen que Helga es la que nos está contando la historia. Sin embargo, esto se contradice contra el hecho de que Helga no aparece en todos los episodios de la serie. Y es por esto que muchas personas piensan que esta teoría queda descartada. Sin embargo, ya se vio en otras series no animadas, es decir, hay algunas animadas pero más que nada se ve en series de televisión con actores reales. Episodios donde el personaje principal no aparece. Entonces, basado en esto, realmente ustedes me pueden decir qué piensan acerca de esta teoría. ¿Lo ven real? ¿Lo ven posible? ¿Cómo lo ven ustedes? Díganmelo en los comentarios. Y con esto se termina la teoría de Helga. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. No se olviden de pasar a ver los casos misteriosos que tengo en el canal. Y nos vemos en otro video. Adiós.